Que bonita, cerca de donde el amor nos dio, está tan solito, hasta que ya no te ve Y a la sombra que daba el naranjo, de dos centavos, a platicar mi amor Por no verte se fue marchitando, y se fue secando, igual que mi corazón Ya no irá, que tu cuerpo me persiga donde voy, su propia vida Y a la sombra que daba el naranjo, y a la sombra que daba el naranjo, y a la sombra que daba el naranjo Porque no se podrás, lo más seguro es que ya no regresé Y decía que no vienes con el naranjo, y se ha salgado el naranjo, y no estarás con el naranjo Y a la sombra que daba el naranjo, y a la sombra que daba el naranjo, y a la sombra que daba el naranjo Y sería el amor, y tu cual mirar Y esa última vez nunca pasa cuando vuelvo a regresar Y yo no sé qué contestar, porque no se si volverás Lo más seguro es que ya no regresé Y yo no sé qué contestar porque no se si volverás Yo no sé qué contestar porque no se si volverás Lo más seguro es que ya no regresé ¡Suscríbete!